José Fabián, estoy en el Facebook de la Nathalie y estoy viendo varios likes tuyos en sus fotos. ¿Desde hace cuánto le agregaste? Tú le agregaste. José Fabián, no me quieras ver la cara de pendeja. Pinche madre. A ver, chiquito, estuvimos quedando por dos meses. Tuviste dos meses para quitar los likes de todas las pinches fotos a las que les habías dado like. Ya sabes los problemas que esto te causa. ¿Por qué chingados me haces enojar? ¿Qué iba a decir la gente al estar viendo tus pinches likes en sus fotos? Claro, como a la pendeja le salen las chichotas. A ver cómo le haces. ¿Me la bloqueas o se los quitas? No, se los quitas primero porque aunque esté bloqueada aparece. Ahorita checo, adiós.